Hola y bienvenido... Calla... Tiene ganas, tiene ganas, tiene ganas, madre mía Que ansioso te veo yo Tiene ganas, eh, tiene ganas Ana, 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 mira, 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 mira lo que hay aquí ¿Usted aún sigue? Míralo Es el bloque incorrupto Sí, es el bloque Es el bloque imperecedero Está en ningún lugar y está ahí a la vez Madre mía, ¿no? Sí, es, es... Hay que santificarlo Bueno, hola y bienvenido a fans de Leviagames Soy Leviator y hoy... Hoy no me apetece grabar, ¿vale? Hoy estoy muy cansado Porque ayer fui al survival zombie ¿Vale? Y sobreviví Así que... Hoy vamos a buscar pollos ¿Vale? A los que me apetecen pollos Necesitamos huevos para hacer tartas Para hacer hijos para los aldeanos Y es lo que vamos a hacer hoy Conclusión No me falta pollos No me falta pollos ¿Qué problema hay? Que ya por el mundo hemos visitado bastante Y pollos no hay en ningún lado Pollos no hay ni uno O sea, el mundo... El mapa este que está ahora No está del todo Porque se reinicia cada vez Que alguien abre el server y tal Pero es que yo no veo Donde va a haber pollos Así que... Bueno A ver Pollos se deben tener ¿Josema sabes lo que has escrito? Sub Premo Sí Sub No lo entiendo ¿Por qué? Sub Premo ¿En la galaxia está porque está bajo tierra? ¿O es porque no sabes escribir supremo? Le cuesta, ¿eh? Le cuesta Está espesito hoy el niño Mira, hoy no estoy para que me toquéis los huevos Pero ni un poquito Pero ni un poquito Pero ni un poquito, chaval Que no me toques el... Que así está mejor escrito Que a mí no me gusta así Sunblock Que imperecedero, tío Ando ahí va la mujer He usado... He usado tener transportador Ah Números al azar A ver No es una mala forma de buscar pollos Pero... Estoy justo al lado de casa, de hecho Estoy... De hecho ¿Sabéis lo que vamos a hacer? Vamos a ir cada uno por nuestro lado ¿Eh? En este episodio vamos cada uno por nuestro lado Y primero que pille pollos Pues avisa a los otros Ángel 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 Tengo riendas, ¿eh? A ti no te voy a dar ni una No, no tengo Pero no te voy a dar ni una Hasta que pilles pollos Dame una rienda A ti no te voy a dar nada Tú y los pollos Hasta tú y las riendas Ya sabemos lo que pasa Venga Quien encuentre antes Un pollo Se lleva un diamante Para hacer una pala Eh... Sí Sí, para hacer una pala Hashtag pregunta ¿Tenemos un diamante siquiera? Eh... No sé Ya veremos Yo... Seguro que tenéis Algunos escondidos por ahí Yo creo que no Por cierto Si podéis matar Gusanitos Matarlos Porque sueltan Slime Slime Y nos hace falta Para hacer más riendas Vale Jope Por aquí hay solo mar, ¿eh? Pues coge un barco Y navega Me vino en un barco Hazlo tú Que no están viendo Ah, hasta luego Ah, qué bien He navegado demasiado ¿En serio? Sí Le ha durado poco Bueno Cosas que pasan Uh, caballo Ángel, 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 Ángel 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 ¿Qué? Cuéntanos tu experiencia ¿Es survival? No, nada Pasé bien Joder Creo que voy a ir a una experiencia de esas Fue jocoso Fue jocoso A ver, no sé Yo me lo pasé mejor que en enganchera, ¿eh? Porque como era más pequeñito Y... Y, no sé Era más... Más cercano, ¿no? Más carnal, que se dice Más familiar Sí, más familiar Pero no sé Yo me lo pasé muy bien ¿Volvería? No Porque este ha sido mi último survival zombie en mi vida Y has hecho trampas O sea, que imagínate Yo no Fue la señora Mi hijo Toma, toma Claro Mi hijo, mi hijo Mi hijo, toma, toma No va de broma Toma Sobrevive Y yo Guay, te quiero No sé Disculpe ¿Usted ha bebido? No, no, no O sea, a ver Mis amigos me han ofrecido alcohol Pero... Te doy un hijo La señora le tengo que dar un hijo Algo así, no sé Bueno Algo de igual gavador Hasta luego Creo que no quiere que vaya por ahí Pero pues no vayas por ahí Algo está yendo mal en Minecraftia Busca... Busca otros lares Me voy a ir a mi último punto de muerte Porque cerca de ahí Es muy pollo De verdad Está todo el mundo con esa puta canción Es que... No sé qué canción es Es una canción muy meme Sale de vez en cuando Tiene un montón de años, eh A ver, un montón A lo mejor es de 2014 Por ahí Pero eso Salió... Madre mía Cuántos años tiene Increíble Salió, nadie le hizo caso Y a callar, vieja O sea, de verdad Es que eres muy 2014, eh Sí, sí Es verdad Ana no es Cel Ana tiene nuestra edad Más o menos Tienes toda la razón del mundo Más o menos Tienes los años de Josema, ¿no? No sé cuántos años tiene Josema 20 Pues no Entonces no Ah, entonces tienes miedo Es verdad Tienes miedo Madre mía, Cel Eres un pederasta ¿Qué va? ¡Hala! ¡Hala! Es verdad, eh Pero... Pero no lo... Eh, he encontrado... Un... ¡A ver, te paño! No es un pollo Es un periquito Eso no nos sirve Es un loro A ver Si se le puede llamar Pepe ¡Eh! Tengo un pollo Vale Ahora le falta otro Espera, ¿cuántos hay? ¿Dónde hay un pollo? Hay más Hay dos, hay dos Hay dos Pero uno está Hay dos Pero uno está A la mitad de la vida Y no están lejos de casa Da igual Pues es el mío Están a... ¿Cuánto? Hazme TP 300 metros de casa No, no me hagas TP No me hagas TP No te hago TP Pues si aquí hay cerdo Si hay de todo No pides cerdo Pues cerdo tenemos Y ya el tonto este Una vez nos pilló un cerdo No, pero si no... No tengo riendas Exacto Solo yo ¿Qué cojones hace esto ya arriba? Pedazo anormal Quita coño que me mata ¡Uy! ¡Uy! Llevo dos polletes a casa, eh Ahora es cuando volvéis ¡Uh! Los espectadores vuelven Cinco minutos antes De cuando hemos empezado el vídeo ¿Vale? Y dicen No, pero si es que recorrimos Todas las tierras de alrededor Y no había ni un solo animal Y ahora todo cuadra Como vio los putos cocodrilos De verdad ¡Ay! Ha puesto un huevo Ha puesto un huevo Ha puesto dos Ha puesto tres ¿Y cuál de estos es tú, Pepe, Josema? El que yo elija Lo tengo que ver a los ojos Y tengo que verle Tengo que besarle Y tengo que decir ¿Quién eres, Pepe? Tienes que ponerle la mano En los... ¿Cuándo? ¿Cuándo obsidiana? Tienes que poner... ¿Eso es un topo? Tienes que poner la mano En las partes En los catapimplines Estoy... Soy un sexador de pollos Eso te iba a ir Tengo un topo ¿Queréis un topo? No Vaya ¡Ay! Que se me escapan Ángel No sé quién es la madre del topo No, Josema No sé quién es la madre del topo Ja, ja, ja Topota madre Hola, Ana Espera ¿Dónde estás? Ah, vale Ah, mira Estás ahí Mata a ese oso Me va a comer los pollos Mata a ese oso Me va a comerlo No quiero que me coma los pollos Yo sigo en busca De buenos pollazos Si encuentras, avisa También te apetece, ¿no? Sí Tengo unas ganas De todo hoy, en general Y de estudiar Vamos No hay nada que me apetezca ahora Que tener que ponerme a hacer deberes El señor pollo Pide un mapache Ha pillado un mapache también No puedo No puedo No me deja No me deja pillar el mapache Tienes que darle algo No, pero que dice con la cuerda No, pero tienes que Solo puedes tenerlos con Uy, 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 uy Que se hace de noche Uy, que se hace de noche El mapache Que se le suele dar manzanas No sé No sé cuántos mapaches Has visto en tu vida Comen basura, ¿no? Yo qué sé Pero Y potan Y potan A ver Si algo mola a los mapaches Es que Uy, que se me escapa el pollo Si algo mola a los mapaches Es que Pueden Pueden hinchar Sus Sus gónadas Hasta que formen un barco Los mapaches Molan por eso Porque pueden Tener literalmente El tamaño De los cojones Que les dé la gana Los hacen gigantes Y hacen barcos Y hacen magia Y hacen esas cosas Qué buena peli, ¿eh? Me gustó mucho Es buena Me gustó mucho Con poco Y luego el mensaje O sea, creo que El mensaje Del estudio Ghibli Te he preparado un tepecito Rápido para mí Por si acaso El mensaje Del estudio Ghibli Es bastante claro En todo lo que hace Pero en pom-pom Verá como súper exagerado ¡Ay! No, no, no ¡Ana, Ana, Ana! ¡Ana, Ana! ¡Ana, Ana! ¡Ana! ¡No! ¡Oh, Dios! ¿Qué? ¿Los creepers explotan? ¡Me ha matado un pollo! ¿Qué dices? ¡Eh, la rata, tú! ¡Me ha matado un pollo! ¡Le ha pegado un flechazo ¡Me ha pegado un pollo! ¿Pero al sano? ¡Al sano! ¡Vaya por Dios! ¡Nos quedamos con el tonto! ¡Le ha metido un flechazo al pollo! ¡Le ha metido un... ¡Míralo! ¡Me lo ha matado! ¡Me cago en la leche, Ana! ¡Ana, era tú! ¡Aaah! ¿Vamos a por otro? ¡Dummit! ¡Ya perfecto! ¡Pero si solo había dos! ¡Bueno! ¡Seguro que hay otro perdido por ahí! ¡Por los rares! ¡Mira, aquí hay una cebra! ¡No te vale! ¡Pues no! ¡No sé! ¡Las cebras ponen huevos! ¡Es lo que te va a decir! ¡No sé que pusieran huevos! ¡Toma, pequeñito! ¡Vaya discriminación a las cebras! ¡Pero si los pollos... ¡Los pollos no se... ¡Los pollos no se... ¡No se curan! ¡No se curan! ¡Sí que es el cura! ¡Déjalo! ¡Dale semillas! ¡Le he dado semillas y no se ha curado! ¡Uh! Bueno, ¿dormimos o qué? ¡Chicos, quiero dormir! ¡Que me van a matar el pollo! ¡Chicos, a dormir! ¡Que el pollo no muere! ¡El pollo se... ¡Josema! ¡Prepárate! ¡No! ¿Qué estaba cerca de... ¿De un pollo? ¡A dormir! ¡No! ¡Me cago en puta madre! Cuando yo digo a dormir... Cuando yo digo... Cuando yo digo a dormir es a dormir. ¡Que no me toques! ¡Josema! ¡No me toques la habitación! ¡Ya está! ¡Dios! ¡Ya tendrás tú tu habitación ya! ¡Chicos, a dormir! ¡Estoy durmiendo! ¡Uy! Eso pasa por darle el poder, cabrones. ¿Vas a dormir o qué? ¡Sí, ya está! ¡Ya está! ¡Ya he dormido! ¡Adiós! ¡Qué parado! ¡Bueno! ¡No voy a quitar la lluvia otra vez! ¡Están descalados! ¡Hemos de hacer un ritual! ¿Qué ritual? ¿Qué dices, loca? Mira. ¡Que se vaya la lluvia! ¡Que se vaya la lluvia! ¡Josema! ¡Ahora corre! ¡Curre! 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 ¡Ya está! ¡Curre! 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 ¡Le ha dado un chungo! ¡Que venga lo que es la lluvia! Bueno. Vale, va. Pues buscamos otro pollo. Ya que lo hemos perdido. En busca del segundo pollo. ¡Josema! Tengo una... Tengo una idea. ¿Sabes qué podrías hacer? Un corral de pollos. Vale. Me gustaría saber qué es eso. Tú como eres poco útil... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de aquí? Cántale, a ver si se va. ¡No, no! ¡Que está tirando cosas! Es un golem, ¿no? Es un golem pequeñito que tira un bloque de vez en cuando. No. Se llama Big Golem. ¡Oh, mierda! Está cerca de acá. ¡Oh, mierda! ¡Socorro! Eso no podemos matarlo, ¿eh? ¡Alejalo de casa! ¡Alejalo de casa! Tiene un bloque de esmeralda. Eso hay que matarlo. Pero quita mucha vida. ¿Vale? O sea, eso. Le quitas toda la capa exterior y ahora le puedes pegar. Y hay que pegarle mucho. ¡Mucho! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Pégale, pégale, pégale! ¿Te estás muriendo? Sí, sí. Ya me curo, ya me curo. Tengo comida, tengo comida. ¡Ánimo, chicos! Yo os apoyo. Por si acaso tú ni se te ocurra aparecer, ¿eh, Josema? Vaya, se va a ayudarnos. Vale, vale. Cuando se está formando, déjale en paz. Cuando se está formando, no se le puede quitar. Mira, creo. Ah, sí, sí que se puede. Sí. Dale, ahora, ahora, ahora. Ahora se está... Ahora, ahora, ahora. Ahora no le puedes. Ahora no le puedes. Ahora, aléjate. Aléjate, aléjate, aléjate. Ah, ha muerto. ¿Se ha muerto? Sí. Y ha dado un bloque de esmeralda. Ah, pues perfecto. Tenemos un bloque de esmeralda. ¡Wee! No, chicos, que ya estoy aquí. Ya os ayudo. Gracias, Josema. Sí, o de que no me ayude. Lo sé. Venga, saludo. Un abrazo. No nos ha roto mucho el sitio, o sea que está bien. A ver, aquí va a haber un pollo. Va, Josema. El corral, va. Yo voy a buscar el pollo. Josema, Josema. El corral, va. Pues al menos haces algo. ¿No eres tú el que se aburría y quería hacer algo? Te callé la puta boca. ¿Sabes qué podrías hacer? Hoy que estás aburrido, te grabas un episodio, tío. Tú solito. Hoy que no tienes nada que hacer, porque si es con el apéndice mal. Con un turraza de negro. El apéndice mal, no. Ya no tiene apéndice. De verdad. Más no lo tiene. No sé que te quejas. Una preocupación menos. Ya, ¿eh? ¿Qué tienes? ¿El órgano fantasma? Pues como el prepucio. A mí que me cuentas. El prepucio fantasma. En ocasiones me lo limpio. Y luego me di cuenta que no está ahí. ¿Sabes? Esto que te escuece cuando no has hecho... Cuando has hecho pipí, pero no... ¿Sabes? Cuando has hecho pipí se ha quedado ahí la gotita esta última. Ángel, Ángel, Ángel. Lo estás arreglando. Cuando se te ha olvidado... Ya está, ya está. Creo que lo han entreguido. Cuando se te ha olvidado retirar el capuchón. Ángel, lo has arreglado. Es lo que faltaba. Bien, me alegro. Es que vivimos en una triste isla, tío. No, no es una isla. Que vivimos al lado del mar. Podemos hacer una playa. Con un muelle. Podemos hacer tantas cosas, pero no vamos a hacerlas. ¿Qué es eso? Vamos por el episodio 20. Pero no vamos a hacer una mierda. Es lo que vamos a hacer. ¿Esto es un tío? Vamos por el episodio 20 y va a haber 50. Solo. Creo, no sé. Yo diría que 50 es un buen número, ¿no? Tampoco somos... Tampoco estamos locos. No vamos a hacer 100 porque no va a ocurrir. O sea, 100 episodios es una locura. Y para dejar un número feo de 75 o 78 o tal... Pues hacemos... 77, eh. Hacemos 50 y ya está. No se puede no ser más mainstream que tú, tío. Estás al nivel de los gamers, niños, ratas. De 77. Me calles la boca, negro. Te reviento. A ver si es verdad. A ver si es verdad. Ahí me muero ya. No, yo no soy tan ilíctago como tú. Yo quiero que me intentes... Me intentes pegar para darte así un... Un costalazo en el... En el apéndice y verte ahí gritando. ¡Que no hay apéndice! Bueno. En el apéndice fantasma. Yo qué sé. ¿Qué hora hemos empezado a grabar? Ya llevaríamos rato. No sé. Hemos grabado... Hemos empezado ahí 20 por así, ¿no? Hay 15 y cuarto. No, más... Yo creo que tirando de media ya casi, eh. ¡Hala, hala, hala! Bueno, te creo. Pues a tomar por el culo. Ya se ha acabado el episodio. No, que va, que va. 10 minutitos más. Eso es de media hora, más o menos. Aunque el otro día lo mire... Aunque el otro día lo mire y habíamos hecho, eh... Uno de 20 y dos de 40. Y ojo, bueno. Eso son 5 de 20, no sé por qué. Pero bueno. En fin. Luego hubo uno que no se grabó y tal. Pero ya está avisado los suscriptores. ¡Vaya! Sí, para el norte hay... No hay más, eh. Para el norte hay más... Llevas al final. Más mierda. No, que llevas al final de... Llevas al final de la isla. Porque me cuesta... Me está... Estoy hablando... Estoy empezando a perder la S, eh. Estoy empezando a perder la S, boludo. No. Así no. Pero por dejadez. Más manchego. ¡Un pollo! ¿En serio? Uno no, dos. Uno no. Dos. De hecho, no dos, no cuatro pollos. Toma ya. Pues traerlos, traerlos todos. Vaya que voy. Vale, guay. ¿Cómo estamos de lejos de casa? ¡Un huevo! No lo sé. ¡Ostras! Pues estamos bastante lejos, eh. ¡Uy! Ha echado otro. Ya será menos. Débiles. Toma. Ana, Ana, Ana. Ven. Ana. Ana. Voy. Ven, 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 ven. ¿Cuántos hay? Vale, pilla tú dos. Llevamos los cuatro y... Nada. ¿Me estás diciendo que no? ¿En serio? ¿Pero qué? Estamos a... ¡Uh! 400 metros de casa. ¡Y se pone... ¡Y se pone... a ver! Me cago en ti, José. ¿Pero en mí por qué? Yo qué sé, tío. Todo es tu culpa. ¡Chunga, Nana! ¡Chunga, Nana! ¡No, por Dios! ¡Otra vez tú! Pero si no era la canción, Ana. ¿Me estás cambiando la letra? Sí. Es que no puedes decirle todo el rato lo mismo al tiempo. Si no, no te crees. Los dioses primigenios se van a enfadar, Ana. ¿Puedes preguntarle dónde cojones ha gastado tanto polvo de huesos? Del esqueleto aquel... ¿Te acuerdas aquello que hubo un episodio que encontramos un esqueleto de un bicho muy grande? Unas costillas de un bicho muy grande. Sí, sí, es verdad. Él no estuvo en ese episodio. Ah, pues de ahí. Estábamos... Es verdad. Es el último. Es el de... De hecho, tengo que decirte que es el último que está subido, lo cual demuestra que no has visto el vídeo. ¡Eh! ¡Tu boca! El de hablamos de temas polémicos y pasa esto. Que por cierto, hablamos de Cataluña y al final hablamos de Cataluña porque lo grabamos el día antes de las elecciones. Sí, y al final nada. Al final nada, obviamente. Y se marchó. ¡Uy! Y a su barco le llama... ¡No! ¡Los he perdido! Aquí. ¿Cómo que los has perdido? ¡Que se me escapan! ¿Cómo has perdido dos pollos? Pues se me escurren. De hecho, tres. Se me escurren. ¿Cómo que tres? Yo llevaba dos, ¿eh? Ah, vale. Te he dado dos cuerdas para dos pollos. Sí, sí, pero es que había cinco. Ah, pues yo he cogido dos y tenía solo dos cuerdas más. Vale, pues yo he cogido los otros dos. Ahí está. ¡Venga, polletes! ¡Venga, polletes! ¿Has hecho el corral? Sí. Bueno, parcialmente. Diez galones a que llego y no hay corral ni tu tía. ¡Uy! He hecho un huevo. Pero le voy a coger. Pero no saltan. Son idiotas. ¡Uy! Un pueblo. Ah, claro. El que está en la de casa. Un pueblo. ¿Dónde está el corral, Josema? Que no lo ha hecho. ¿Es esto? Tan grave. Pero, 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 pero. Pero. Mi intención es tener muchos pollazos. Pero, 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 pero. Tú sabes que esto no es un corral, ¿verdad? Aún no está terminado. ¿Por qué no puedo tener un roble aquí arriba? No puedo tener un... A ver. Ahí ellos. Ya está. Creo que el término, el término corral ni lo has entendido, ¿eh? O sea... Oye, aquí todos los aldeanos están convertidos. ¿En zombies? No jodas. ¿En serio? Ah, no, 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 solo hay uno más, perdona. Es que la oscuridad hace mucho, pero hay uno más, hay uno más. Vale, vale, ese uno no nos importa ahora mismo. Vale. Ana. Estoy viniendo, estoy viniendo. Vale, pues, venga, ya tardas. Ale, ale. Ale, ale. Corre, 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 ya tardas. Necesito palos, 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 palos. Es que hasta me pregunto dónde estará, porque no estaba en el corral. Palos, 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 palos. ¡Dios! El pollo este se ha hecho uno con los cerdos. Está viviendo con ellos. Está rodeado. ¿Dónde está el corral? Se ha hecho uno con ellos. Espera, ahora ya lo tengo. Ana, el corral es... El corral... No, este no, este no, este no, este no, este no. Es ese, es ese, el grande. Escúchame, escúchame, escúchame. Eh... No sé cómo sacar a este pollo de aquí, eh. Mira, ya está adentro. Que no sé cómo sacar a este pollo de aquí. Ya, ya, pero estos ya... Creo que le voy a dejar aquí y que se haga uno con los cerdos. Ya está convertido, ya no podemos hacer nada por él. Tiene complejo de cerdo, tío, ya está. Me le doy más vueltas. Bueno, pues aquí están nuestros polletes. ¡Hala! ¿Eh? ¿Queréis semillas? Venid, venid, venid. A jalar, a jalar, a jalar. Venga, venga, venga. Voy yo. Pfff, quiera semillas. Creced y multiplicaos. ¡Hala! Venga, orgígatos con todos. Vale, a dormir, chicos, va. A dormir, a dormir, a dormir. No me olvidéis hacer los TP otra vez. Sabéis que lo haré. ¡Hoy! ¿Qué? No puedo saltar. ¿Cómo que no? A dormir A dormir Dale con la alfombra, tío Es que es más pesado Eso es lo que diferencia una persona constructiva De una destructiva Josema es 100% destructivo No sabe crear nada, solo destruir Yo he hecho cosas buenas Ahora me las recoges tú Tengo algo para ti, Levi ¿Qué? ¿Es un periquito? No No es un periquito Yo quería un periquito A ver Oye, hay un creeper dentro ¿De casa? ¿Esplota? ¿No ha explotado? ¿Esplota? No te arriesgues No, ya está Ya lo he hecho ¿Dónde es dentro? Dentro del corral Ah, pero no ha explotado, ¿no? No No ha llegado Bueno, ya tenemos pollos Escúchame Te estaba diciendo Que tu estupidez de Vaya No puede tener alturas Porque entonces No puede tener alturas Porque si el pollo se va Porque se van los pollos, tío No juegues con Pero está todo controlado Para nada No juegues con hitbox Que no entiendes, Josema Déjame Que tú no sabes Ni la altura de salto De los pollos Ni cómo Es que se van a escapar De hecho, si no llego a poner Si no llego a poner Esa, esta de piedra Se van Que se van Pero yo no Yo en ningún momento He dicho que estuviera terminada Pero que te hemos pedido Una En fin ¿Vas a seguir discutiendo conmigo? Te hemos pedido un corralillo Para los pollos No, ¿para qué haces? Ana, ¿qué haces? ¿Qué has hecho? ¿Eh? He puesto a construir La sorpresa Ah, la torre del vigía O sea ¿Qué torre? Pero eso lo tenía que hacer No, no, no Pero no Allá arriba Allá arriba Pero eso lo tenía que hacer yo Y es verdad ¿Dónde la has puesto? Eso tenemos que ponerla Allá arriba ¿Dónde? Madre mía, Ana Vaya liada Pero me cago en la leche ¿Cómo la puedes liar tanto? Anula, anula Anula la construcción Ahora mismo Anúlala Cáncer, cáncer Instantáneamente anulada, ¿eh? Cáncer, cáncer Que se pone nervioso, ¿eh? Que ha venido de un subibar Y vamos Anulada completamente Ya mismo Ya estás tardando en anularla, ¿eh? ¿Ya está anulada? A ver Si A ver Se puede dar Míralo 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 Mira el constructor Porque viene por aquí ¿Dónde la habías puesto, loca? Aquí arriba Que conste que el constructor vaya ahí arriba ahora Loca de hacho Aquí arriba ¿La has anulado? Sí Vale Este tiempo Refleja mi ira Bueno Eh A ver Vamos a hacerlo bien ¿Cómo se hace el de este de la... ¿Lo quiero ver para que los suscriptores lo vean? Aquí Aquí está Lo tengo en la mano Dámelo Como ordeno, ¿eh? Vale Pues A ver Estás hoy en modo dictador, vamos Por eso lo puse ahí arriba Porque quedaba ¿Dónde lo podemos poner? ¿Dónde lo habías puesto? Allí Arriba de los pollos Arriba de los pollos Digo, arriba de los cerdos No, que tiene que ir arriba de la montaña, tío Arriba de la montaña, no Eso es muy arriba Ya estamos Eso es muy arriba ¿A quién va a proteger arriba la montaña? Eso es muy arriba Aquí, aquí decía Pero lo que tienen que... Ay, mira cuánto huevo ¿Cómo? ¿Qué long hit tú tienes esto? Aquí, si lo pones aquí en medio, vale Qué malo sea eso Vale, quita esto Y lo plantamos aquí Sí, al final era un buen sitio Pero me has asustado Porque has hecho algo sin consultármelo Y eso no se hace No puede pasar Mira, lo puedes poner aquí, por ejemplo Lo he puesto aquí, solo va a la contraria No, porque así... Aquí no puede ir ¿Por qué no? Porque hay que ponerlo... Hay que rellenar el suelo entonces Pues rellenamos el suelo ¿Cuál es el problema, niña? Pues que si luego lo hacemos más grande Pues ampliamos el suelo ¡Que no lo quites! Ponlo en este de aquí ¿Quién es más terco, tú o yo? Yo Vale Vale, ¿cuánto necesita esto? Dale a construir edificio, cuando tú quieras Bien ¿Qué necesita esto? Pero no, no, no Ah, bueno, no Calla, calla Es verdad, sale aquí Vale, vale, guay, guay, guay Pues vamos para allá Mira al hombre, se va corriendo a construir Bueno, técnicamente es una mujer ¿No era un hombre? Es verdad, era una mujer Vale, faltan escaleras y tronco de roble Ya está, eso es todo Lo tenemos todo, ¿eh? Faltan escaleras y troncos de roble Falteris galera y tronco de roble ¿Dónde está el tonto? Ya estamos Sí, pero automáticamente has sabido que me refería a ti, ¿eh? Hombre No sé, demasiados años ya contigo ¿Qué está haciendo el tonto? No le veo, ¿dónde está? Esta Me sale aquí en el mapa Pero no le veo Estará abajo en la mina ¿Está abajo? Sí, abajo No, está arriba del todo ¿Arriba del todo? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios! ¿Ni siquiera has tenido la decencia de usar el mismo tipo de árbol? Es el mismo Narice, mira esto Esto es oak Que es roble Y eso de ahí es oak ¿What? Nada, esto es dark oak O sea, esto es roble oscuro Y eso ahí es roble solo No es el mismo tipo de árbol ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Mierda! ¿Tú has visto que este color y este color no son el mismo, tonto Lava? ¡Ay, pero que te calles ya! Que no son el mismo color Si lo vas a hacer al lo bien ¡No te pones! Si vas a estropear la casa, estropeala bien, tonto ¡Tutú! ¡Madre mía! Vale, es darte la razón Es que no es el mismo tipo de árbol Si quieres estropearla, estropeala bien, no sé Oye, una pregunta así muy tonta La estatua La estatua Esta del vigía tiene que tener un vigía, ¿no? Supongo Pero aquí no viene gente Claro, pues, no sé Van haciendo la gente, yo qué sé ¿Pero qué hacemos? ¿Vigía a una pava de estas de las que no hace nada? ¿O qué? Supongo ¿Por qué hay tantos cerdos? Porque les ha dado de comer ¿Por qué? Porque el otro día estaba yo por casa Y entra una pava Abre la puerta y entra ahí Haciendo sus cosas Y yo, perdona, señora ¿Quién es usted y qué hace aquí? ¡Ay, mi grapas! Es que no sé Entro en la casa, todo tranquila Y yo, señora Oye, esto es una torre de vigía Vaya puta de mí No critices a nuestro constructo Yo creo que ese hombre Le falta un hervor Yo creo que ese hombre El mod A ver, el mod está guay Porque tienes cosas Que no hace falta Que las hagas tú Que ya se las hace el pavo ese solo Pero Pero Espera, espera Que no ha acabado No, no, no Vamos a verla acabar Y ya terminamos el episodio Pero, digo, mira Esta mujer Esta mujer No está haciendo nada Esta va a ser la vigía Esta señora de aquí A lo mejor sí Esta señora ¿Y qué va a hacer? Gritar muy fuerte Cuando venga alguien ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no, no sé ¿Qué puede hacer? Mover una espada Pero no sé Esa señora Está entrando en daño Ya tendrá unos 40 60 años Esa mujer No, no está para Que te calles 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 Bicho Que te calles Cago en la fauna natural En la cebra En su padre Oye, pues no está tan mal Hombre, al menos Se puede subir, ¿sabes? Que estaba yo preguntando A mí cómo va a ser el vigía A ver Pero si hago aquí A clic Me sale Recall worker Es que aún No ha acabado El hombre de construir Bueno, no le quedará nada ¿No? Le faltan las escaleras O sea Este mierdazo No va a ser mucho más Impresionante De lo que ya es No creo A ver Espera Que ahora viene Está viniendo Míralo Míralo Josema Josema En tu corral Has atrapado A una señora Quema de brujas Quema de brujas No, no Ni se te ocurra Necesitamos, tío Bastante poca gente tenemos A ver Si en ti es esta Tienes que ser la vigía Poca gente Mira, mira A ver Viene a cabarlo A ver ¿Qué hace? Pone la escalera Míralo Che, che Ven aquí Che Ha puesto Ha puesto la escalera ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está esto acabado? No sé Sí Ahora Ahora sí Y esto No, pero ahora ¿Qué hago? O sea Para Contrate a un ¿Cómo lo hago? Llama a un trabajador ¿Quién cojones? ¿Es con qué? No Eh, mira Ahí está ¿Dónde? Aquí, aquí Ah, Filipa El Pipa Flipa con la Filipa Este es el ¿Este? Sí, este es nuestro guardián Esta, esta, esta Necesito un arma de la máxima De este de piedra Ahora con exigencias Venga ya, hombre Que alguien le dé una espada A la niña A la toma Una espadita De piedra Que has hecho, ¿no? De piedra Madre mía Oye, Ángel ¿Qué? ¿Cómo cojones? ¿Y se va a quedar aquí? ¿No va a subir ni arriba? Ángel, necesito un lazo ¿No va a subir? ¿Sabes qué molaría? Que ahora empezara a dar de golpes A la cosa esta de en medio Sin ningún tipo de... Y empieza a sacar Y empieza Empieza a sacar pan Sí, sí Se ha equivocado, oficio Toma, toma lazo No sube Míralo ¿Qué viene el tonto? Míralo Oye ¿Qué hace el tipo este? ¿Dónde va? Se va a dormir, tío ¿Por qué, señor? ¿Por qué no sube? No sé Es que creo que tiene que estar Creo que tiene que estar completa La piedra Necesito un huevo Me ha sido un degrado stone Espera, sí Creo que por eso Creo que tiene que estar completa ¿Una completa de qué? ¿Con armadura y todo? No, que la espada estaba mellada Tiene que estar entera Ah, vale Que exigente, oye Pues yo que sé Si le va a pegar a alguien Le va a pegar a alguien Al menos No había hecho ninguna espada hasta ahora Yo esa la tenía en un inventario No he hecho una espada Por eso Vamos a iluminar por aquí Porque mal Se queda aquí, ¿eh? ¿Qué haces con los pollos, minero? Se queda aquí ¿Qué? No se va Tú, que te subas a tu torre del vigía Claro, es que el vigía no duerme Vigila Pero, pero, pero A ver, a ver Asignar al guardia al trabajo automáticamente Encontrar patrón automáticamente Toma, cosas de piedra Set guardia target Ah, mira, vale, vale, vale Ya está, ya está, ya está Mira Lo tenemos que subir aquí En teoría Subirá aquí, ¿no? No, está subiendo, está subiendo Vale, vale, vale Es que le he seleccionado su Su lugar de guardia Y le he dado aquí arriba O sea, hay que estar aquí para siempre ¡Hala! Ya está, ya tenemos vigía Perfecto Buah, tenemos que hacer un sistema de almenaras Hacer 500 torres de esta de mierda Así pa, 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 pa Hay otro torreón por ahí para poner Vale, vale, vale ¡Eh, tú! ¿Qué? ¡Dese huevo! ¿Qué huevo? ¿La señora es? ¿Qué huevo? ¿Qué dices? ¿Qué huevo? ¿Qué dices? ¿Qué huevo? ¿Qué dices de huevo? No te ríes, te ríes Pero me debes un huevo ¿Qué huevo? Es que había uno de estos en el suelo Y me dice Dame ese huevo Y cuando me lo hice Le he tirado contra el suelo Bueno En fin, lo vamos a dejar por aquí Venga, un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós No te ríes, no te ríes